una vez cada mucho tiempo aparece un jugador que deslumbra con su fútbol que sorprende al mundo con su carisma y queda en la historia como un auténtico crack del fútbol esa podría ser la historia de polgas coin un jugador con una creatividad increíble una imaginación digna de los mejores magos brasileños y un talento a la altura de muy pocos pero por eligió el otro bando el lado de los bad boys del fútbol gas coin era muy problemático rebelde agresivo y con problemas con el alcohol esto hizo que siempre estuviera pasado de peso demostrará de vez en cuando su talento y que se convirtiera en un jugador imprevisible y es que el eterno número 8 de inglaterra pudo convertirse en el mejor jugador del mundo pero su carácter no se lo permitió paul no logró convertirse en leyenda en ninguno de los clubes en los que jugó ya que por culpa de su actitud chula es que hay rebelde no logró jugar más de 100 partidos con ningún equipo muy pocos son los que tocan la gloria y a la vez el infierno en este deporte pero sin lugar a dudas paul es uno de ellos ponte cómodo porque hoy vamos a conocer a un verdadero genio del fútbol uno de los jugadores más talentosos de la historia pero a la vez uno de los más rebeldes él es paul gascoyne y esta es su historia y bol nació en inglaterra en el año 67 el joven pasó por una infancia muy dura presenció las muertes de dos de sus amigos y la enfermedad cerebral de su padre esto hizo que paul se refugiará en el fútbol comenzó jugando en el equipo de su colegio hasta que en el 80 y con tan sólo 13 años el newcastle lo ficharía para sus categorías inferiores tras cuatro años destacando como jugador inferior gas coin capitaneo al equipo juvenil del newcastle en la temporada del 84 su actuación llamó la atención del entrenador del primer equipo en aquel momento jack charlton y esto hizo que en el verano del 86 gacha como lo llamaban en inglaterra firmar un contrato profesional con el primer equipo del newcastle allí jugó durante tres años temporadas llenas de goles y buenas actuaciones gas coin comenzó jugando de media punta y gracias a su visión de juego y creatividad en medio del campo logró salvar al equipo en sus dos primeras temporadas pero fue la del 87 88 cuando gacha se convirtió en una auténtica perla del fútbol esa temporada logró meter en la octava plaza de la liga al newcastle además fue premiado como el mejor jugador joven del año y es que paul era temido por todos los defensores no sabían cómo pararlo y algunos hacían hasta lo impensable para detener al joven gacha tras esa gran temporada como jugador de las urracas grandes clubs intentaron seducir a gacha ferguson era el más interesado pero el tottenham ofreció una casa para su empobrecida familia y esto hizo que el joven firmará por los spurs por una tarifa récord de 2,2 millones de libras así fue como en el verano del 88 la joven promesa se convertía en jugador del tottenham en su primera temporada ya deslumbró con su juego a la afición de los spurs su creatividad con el balón y su talento llevaron al tottenham a conseguir la sexta plaza ese año anotó siete tantos pero su juego era increíble todavía lo fue más en su segunda temporada ya que se convirtió en el centro del ataque del equipo metiéndolos en la tercera plaza gracias a estas grandes temporadas en londres bobby robson entrenador de la selección inglesa convocó a gacha para disputar el mundial del 1990 este juegue se celebró en italia e hizo que gacha saltara la fama en el mundo entero aquel torneo llegó muy joven pero con muchas ganas de hacer algo grande con su país la confianza de robson en él se vio recompensada gacha jugó en los tres partidos del grupo e inglaterra pasó como primera en los octavos se enfrentaron a bélgica y gracias a una asistencia suya plat pudo anotar el único tanto del partido tras un gran partido en los cuartos de final ante camerún gacha junto a liniker metían en las semifinales a inglaterra allí se verían las caras ante alemania partido en el que ocurrió algo que daría la vuelta al mundo gascóin recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre berthold lo que significaba que no podría jugar la final en el caso de que inglaterra ganara el partido las cámaras de televisión mostraron que tenía lágrimas en los ojos y convirtieron a gascóin en una figura muy popular entre el público británico finalmente tras un 1-1 el partido se resolvería en penaltis donde alemania vencería a los ingleses por 4-3 ya de vuelta con su club gascóin haría una de las mejores temporadas de su carrera en liga hizo una gran temporada anotando la friolera de 13 goles pero la mejor actuación de paul sería en la efe a cap lideró al tottenham hasta la gran final anotando seis tantos durante todo el torneo allí se veían las caras ante el nottingham forest y gacha era ya ídolo inglés lamentablemente en una jugada desafortunada pues se rompió los ligamentos tan sólo llevaban 15 minutos de partido y paul se acababa de complicar la carrera los spurs ganaron la final por 2 a 1 y se hicieron campeones pero paul no pudo disfrutar el triunfo esa lesión hizo que se perdiera toda la temporada además la eurocopa del 92 debido a la grave lesión el tottenham decidió venderlo a la lazio por 7 millones de euros gascóin decidió aceptar el reto de jugar en otra liga y la lazio de esperar a la estrella inglesa pero gacha comenzó a echar su carrera a perder comenzaron los malos hábitos la comida y el alcohol le perdían comenzó a engordar y su forma física dejaba mucho que desear tanto que una noche en un bar de copas gascóin se volvió a lesionar retrasando su debut con la lazio finalmente y tras un año de espera hizo su debut en la serie el 27 de septiembre de 1992 allí permanecería tres temporadas pero ni mucho menos al nivel que se le esperaba en media punta no consiguió desplegar su juego el fútbol rudo y agresivo de italia no permitió que gacha destacará además sus malos hábitos y rebeldía estallaron estaba más pendiente de las bromas pesadas que del fútbol esto hizo que la prensa italiana no hablará bien de él juzgando su sobrepeso y su mal estado de forma prácticamente a diario en tres temporadas tan solo anotó seis goles estadísticas muy mediocres para el talento de gacha en la temporada del 94 llegó al banquillo de las águilas simán entrenador que puso a raya paul parecía que volvía a centrarse y que comenzaba a perder peso pero en un entrenamiento se rompió la pierna se perdió el resto de la temporada y cuando se recuperó ya era tarde así fue como gascóin fichaba por el rangers escocés cuando nadie confiaba en gacha y todos decían que estaba acabado resucitó como el ave fénix en la temporada del 95 consiguió anotar 19 tantos llevando a los rangers a conquistar la liga y la copa de escocia su despliegue físico era increíble gascóin estaba viviendo su segunda juventud y en escocia se rendían a sus pies y todavía más la temporada siguiente ya que gracias a otros 17 tantos volvió a ganar la liga por segundo año consecutivo gacha volvió a sentirse futbolista y esos dos años fueron unos auténticos temporadones tanto que volvió a recibir la llamada de la selección inglesa esta vez para participar en la eurocopa del 96 celebrada en inglaterra allí anotó un auténtico golazo ante escocia en el segundo partido de grupos con la posterior polémica celebración de la silla del dentista allí celebró que sus compañeros le rociaban alcohol en la boca debido a unas acusaciones de la prensa y es que así era gacha talentoso pero problemático a partes iguales tras esa buena fase de grupos volvían a caer derrotados en las semifinales ante alemania donde allí inglaterra quedaría eliminada y gascóin volvería a perder la oportunidad de convertirse en un mito con su país tras esa decepción gascóin permanecería una temporada más con los rangers allí su rendimiento bajó muchísimo y sus problemas con el alcohol aumentaron únicamente anotó tres tantos y esto hizo que los rangers decidieran venderlo a mitad de temporada en el 98 firmaría por el milsbrook de la primera división inglesa y sorprendentemente su nivel aumentó hizo una gran primera vuelta pero como había hecho durante toda su carrera gacha se apagó allí recibió el apodo del gordito creativo y su fútbol cada vez era más amateo pero si algo propició el declive definitivo de su carrera fue durante la campaña del 99 cuando gacha se rompió el brazo después de darle un codazo en la cabeza al centrocampista george botten tras ese incidente dejaría marcharse gratis a gacha el everton lo estaba esperando pero allí prácticamente no jugó ingresó en una clínica de rehabilitación y poco después sufrió una hernia que lo mantuvo hasta cuatro meses fuera de los terrenos de juego tras media temporada con el everton fue vendido al barnley donde tras jugar únicamente seis partidos fue cedido al gan su tiama de la liga 1 de china allí firmó como entrenador jugador pero debido a la depresión tuvo que volver a inglaterra tras un año sin equipo fichó por el boston united pero a los tres meses de firmar con ellos decidió colgar las botas tras retirarse del fútbol sus problemas con el alcohol y las drogas aumentaron el gran gacha se convirtió en un vagabundo quedando en pésimas condiciones de salud afortunadamente en el 2019 se rehabilitó y gascoigne se sintió futbolista de nuevo el estadio entero celebró su mayor victoria la vuelta a la vida del gran gacha